como un equipo de fórmula 1 puede hacer parecer todo tan fácil al cabo de 12 carreras disputadas en 2023 los libros de historia de la fórmula 1 se encaminan a escribir un nuevo capítulo referido al dominio a los récords y a un año de hegemonía prácticamente demoledora y todo por un conjunto espectacular que roza a la perfección una trinidad compuesta por red bull el rb 19 y max vertappen en el balance los resultados hablan por sí solos todas las competencias hasta el momento fueron ganadas por el equipo austríaco 10 por medio de max vertappen y 2 por sergio pérez cosa también de un liderazgo de 503 puntos en el mundial de constructores contra 247 de la escolta mercedes y además quiebra marcas legendarias carrera a carrera como la cantidad de victorias consecutivas del equipo y la posibilidad de que el holandés iguale la próxima fecha las nueve conquistas seguidas de sebastian bettel en 2013 y cómo se forman las aristas de este conjunto demoledor una de las claves es el propio verstappen que mostró una clara evolución en los últimos años el holandés se sacó un peso de encima con su título de 2021 consolidó su maduración en 2022 y en 2023 se transformó en un piloto imbatible hoy en día es rápido consistente quirúrgico y prácticamente no comete errores a su vez verstappen exprime hasta la última gota a una máquina que sobresale por encima del resto en cualquier circunstancia como otra clave el rb 19 mejoró todo lo que el rb 18 ya había mostrado en 2022 para ser campeón por amplia diferencia y es un auto competitivo en cualquier tipo de pista ya sea lenta rápida o un circuito callejero el rb 19 siempre gana y lo hace de una manera arrolladora un secreto de este auto está en su alerón trasero móvil denominado drs que se activa en las rectas para favorecer los adelantamientos y con esta herramienta aerodinámica que aprovecha todo el flujo de aire de los laterales y la parte trasera del rb 19 el auto de red bull logra en las rectas su mayor brillo debido a una mejor velocidad de punta y así como los sectores rápidos se destaca por su fortaleza en las curvas también es un auto muy estable y equilibrado mediante un buen trabajo de suspensión que colabora en la fase de frenado y aceleración en los circuitos por último ya sea las paradas en boxes o la estrategia de carrera red bull nunca falla lo que complementa un conjunto prácticamente perfecto para la fórmula 1 no obstante hay un aspecto a mejorar escudería y ese rendimiento de pérez el mexicano comenzó el año con buenos resultados y dos triunfos en las primeras cuatro carreras sin embargo su nivel se derrumbó a partir del gp de miami atravesó también un severo golpe al no clasificar cinco veces seguidas a la q3 que lo obligaba a alargar atrás en las carreras y su ritmo nunca llegó a equipararse con el leverstappen y si bien sobre el final de la primera parte tuvo una ley de mejora y permanece segundo en el campeonato su actuación aún no convence el 2023 frente a este panorama y con el título casi en las manos de berstappen la incógnita está del otro lado de los boxes pérez no tiene asegurado de su campeonato una conquista que se le capó por muy poco en 2022 y deberá mostrar una actuación consistente para seguir en 2024 a pesar de tener un contrato vigente como piloto de red bull no obstante como ya se vio en muchas otras oportunidades en la fórmula 1 un vínculo firmado nunca es una garantía y menos en el equipo de la empresa de las bebidas energéticas por lo demás solo resta ver cuántos récords va a batir y qué marcas va a dejar berstappen en lo que queda de 2023 si te gustó este vídeo dale like deja tu comentario y hace clic en la campanita para no perderte ningún vídeo de grande premio en español un abrazo un abrazo